Es un barrio de mucha espejura, preciosura, mucha especificación, por supuesto. Es un barrio de un barrio de mucha espejura, preciosura, mucha especificación, por supuesto. Es una vista diferente. La endeavor a plantar una especie de muñ 아 Shaun es tan lloro, es algo muy importante por lo mismo, pero es muy interesante. ¿Qué es la situación? ¿Motivo es el propio? ¿Está trabajando? 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 ¡Muy finita la viveña! ¡Qué hermosa! ¡Miren las gavanas! ¡Los jardines! ¡El estado jardines! ¿Y acá cómo está la civilización? ¡Está trabajando! ¡El rato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí vemos El Chino Rodoy Ariela Santiago de Chile Pensé Está bien Está bien Está bien ¿Qué tal? El Chino de Palto No, ¿cómo se llama este otro que no es Palto? Acá está la plaza y todavía no le hicieron nada, le habría identificado. Y esta es la guía de Washington, mi hija es chiquita. Es un buen traje. Acá no se pisa ver un momento. La barra cortina, mi fiesta. Ah, este es el hilo. El halli es la verde. Veo aquí. Pero sí. Pero no. Londres. Más flowers. Veo acá los jardines. Si no se llevan los sesos. Si no, una casa rodenta. Uy, una fuente. Una esquina de tu casa. Veo que es Rosario y Londres. Está buscando los sesos. ¿Eh? Está buscando los sesos. Estos. Estos. Estos.